Ya son 50 las bandas dedicadas a la microextorsión las que han sido desarticuladas como resultado del plan de choque que se lanzó hace 72 días a nivel nacional. Así lo destacó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras un consejo de seguridad que se realizó en Medellín. El año 2013 se presentaron 356 órdenes de captura. El año 2014 se incrementó a 448 y en lo que llevamos de este año, que no llevamos ni siquiera la mitad del año, de 448 se incrementó el número a 804 órdenes de captura. Durante este gobierno el homicidio ha tenido una tendencia a la baja en ciudades como Medellín, pues allí durante lo que va a corrido del 2015 en 40 días no se ha presentado ningún homicidio. El 43% frente al año anterior, que a su vez había bajado en un porcentaje muy importante frente al 2013 y eso ha venido bajando constantemente y hoy se puede decir que el homicidio en Medellín, aunque para mí un homicidio es demasiado, se encuentra tal vez en el nivel más bajo en los últimos 40 o 50 años. Reveló que le encargó al comandante de la policía del Valle de Aburrá desmantelar dos bandas dedicadas a la extorsión. Incrementar la ofensiva contra dos bandas que han sido identificadas como la Terraza y Caicedo que están sobre todo extorsionando en la zona de la Candelaria. De igual manera destacó los resultados operacionales que se han producido en el marco del plan de choque en el país y Antioquia. 598 capturas se han hecho en esa campaña. Aquí en Medellín, en ese plan de choque específico contra la microextorsión, se han desarticulado cuatro bandas y se han capturado 198 delincuentes. A su vez se refirió a las operaciones que se están realizando en el departamento para desarticular el clan Úsuga. El clan Úsuga, que es para nosotros objetivo de alto valor, las operaciones contra esa organización continúan. Solamente en la campaña que se ha hecho en contra de esa organización en Urabá ya llevamos 320 capturados. Reiteró a los ciudadanos que hay unas líneas especiales para denunciar sin temor actos de corrupción que ocurren al interior de las Fuerzas Armadas, 163 a nivel nacional a partir del 10 de junio y las 018.011.25.35. Vamos a seguir insistiendo en acabar con todas esas organizaciones criminales que tienen algún tipo de influencia a nivel nacional. Finalmente destacó la labor del saliente gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz. Vamos a sentarnos, a hablar con el gremio para hacer una transición fácil, sin traumatismos, para que esa gran institución que es la Federación de Cafeteros pueda seguir cumpliendo con su cometido.